¡Ay, mira qué pita! ¡Hola, hola, hola! ¡Videos nuevos! Otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video de estreno. Hoy vamos a estar viendo un parque acuático en México. En Cuba nunca vi algo así. Es el cubano que vimos los otros días, pues hoy lo traemos aquí de nuevo. ¿El jovencito? Sí. El Cruz de Adriano. Interesante. A ver, bienvenido a nuestro canal. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, a darnos like, a comentar y a compartir para saber que contamos con tu apoyo. Y como siempre, mi nombre es Kei Layel, se llama Liz Van y... ¡Empezamos! ¡El video ya! Mi gente, hoy tuve la posibilidad de visitar este lugar, el parque acuático El Tepe. Muchos lo consideran el mejor de todo el estado. Se encuentra a menos de tres horas del centro de la Ciudad de México, exactamente en el municipio de Izmiquilpan, Hidalgo. Es el parque acuático con más albercas para disfrutar. En él, se encuentra uno de los mejores hoteles de todo el estado. Sinceramente, un lugar que te brinda diversión, cultura y sobre todo seguridad. Tan solo por 200 pesos puedes disfrutar de él. Ahora, dicho todo esto, comencemos con el video. Gracias, Parato. ¡Eguasamiente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estoy ahora mismo gritando porque estoy en el aire libre. Hoy nos espera una aventura. Y es que estamos en un lugar llamado El Parque Acuático de Tepe, aquí en el estado de Hidalgo, México. Así que nada, acompáñenme el día de hoy a todo esto. Voy a recorrerlo y voy a reaccionar. Vaya, ustedes ya se pueden imaginar. Papá, debe ser súper cubano, alguien que, ¿sabes? Nosotros que nunca hemos visto nada de él. Es que yo me identifico mucho por su cara y su reacción. Sí, por su reacción, ¿sabes? Llegaron lugares así y que hay de todo. Todo imparable, comenzamos. Hay una foto ahí que se me parece. Mientras acabamos de llegar y estamos recorriendo ya el lugar un poco, pero antes vamos a comprar algo de comer, ya que venimos con un poco de hambre. Así que nada, comemos algo y seguimos la aventura. Y me siento tan identificada con las primeras pastillas que venimos con un poco de hambre. Piña. Mira eso, yo nunca había visto que se lo sacaban así. Pero, ¿cómo? Y la masa. Papá, qué rico. Que la masa de la piña es la que es. Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Bueno, mi gente, me acabo de comprar una piña colada. Le grabé la preparación. Nunca había visto una piña colada que se preparara así, la verdad. Allá en Cuba siempre la echaban un vaso y pues ya. Pero vean, aquí está ahí todo dentro de la piña. A ver, hay que poner pausa. Pero vean, miren, está aquí todo dentro de la piña. Porque les explicamos, aquí la piña colada se hace de esto. Es un vasito desechable con refresco instantáneo, principalmente porque no hay piña para estar haciéndolo de eso. Exacto. Ese es el refresco instantáneo. Eso es piña colada en Cuba. Y te lo echan en un vaso desechable de plástico, que al final es desechable. Y esa es la piña colada con un absorbente. Y bueno, te la baten y eso es lo que hacen. Ah, ¿dónde es más o menos más decente las piña coladas? Que es con su copa, en los hoteles y esas cosas. Pero en los restaurantes, en los paladares. Pero igual que hay restaurantes paladares donde te las dan en copas así bonitos, presentables, hay restaurantes y paladares donde te lo dan en vasos desechables. Sí, pero te digo, los más decentes son así. En piña, jamás lo he visto aquí. Yo tampoco. Yo pienso que exista porque... Lo he visto en el coco. Debe ser en qué coco. En coco. Ah, en coco. En coco. En que los cocos sí te ven en el coco. Y yo en el coco, ay, porque aquí hay un lugar que se llama el coco. Y yo en el coco hay piña. Yo nunca he ido en el coco. Ah, bueno, pero yo decía, bueno, en el coco piña. Dale, continuamos. Bueno, impactado con cada cosa que veo. Seguimos la aventura. Ay, yo te entregué. Disimpactado. En vez de imparables, debería haber puesto un pancador en la presentación. Mira el chorro ese. Aquí me llega el agua. Y esta atracción... Mira, cállate la boca, después dicen que yo te maltrato. Y es obligado, mamá. Ya que la atracción esa que ven ahí, que echa el agua esa para arriba, pues le da a todo el mundo. Así te encuentres... Que echa el agua esa para arriba. Sí, yo me divierto tanto con la pintada. Es que uno es igual que él. Mira, es un monquito. Te cuento. Que no sé si te lo dije. Él es holguinero. Encontraron su Instagram. Sí. Los compañeros me dejaron su nombre, su Instagram y bueno... Ay, qué bendición. Tía Paola. Tía Paola. Ustedes creen que yo tengo que estar soportando estas cosas. Resulta que es de Holguín. Qué bendición. Que es de Holguín de nuestra propia provincia, que hace poco se fue. Hizo videos en la Loma de la Cruz, en el Perni, en todos esos lados. A donde nosotros hemos ido y a donde vamos a ir. Se fue una semana y mira, no. Si no hubieras hecho colaboración con él. ¿Cómo ya? ¡Ve a caer! ¡No! ¡Ve a caer! Dios. Tú lo pusiste a la vez. Continuamos. Bueno, ahora tomo un pequeño break aquí, ya que llevamos caminando. Estamos recorriendo este lugar que es inmenso, por cierto. Todavía no nos hemos sentado en ningún lugar. Estamos recorriéndolo todavía. Y entonces no voy a terminar ahora mi piña colada aquí tranquilo. Para seguir, porque todavía queda camino por recorrer. Ahora fue que llegó el... Me voy a mostrar una zona que es de la que más me ha impactado, la verdad. La estoy mirando ahora mismo. Ahora mismo les muestro la imagen. Vean esta parte. Miren la cascada allí. Eso permite que aquí en este lugar, como que siempre hay oleaje. Aunque sea artificial, siempre hay oleaje. No, no es eso, compañero. No es eso, sí. Es un mecanismo que existe en la piscina debajo para eso, pero no es eso. Que envía ondas electromagnéticas. Exacto. No es el chorrito eso, porque imagínate un chorrito tanto sola. Llegué a la punta de esta atracción y enseguida les voy a mostrar cómo se ve. Ay, Dios. Papá, qué bonito. Kung Fu Panda 2. Ay, mira, para tirar esas fotos. Ustedes ya vieron toda esa cascada, pues ahora mismo estoy debajo de ella. Se sienten hasta las vibraciones y todo. Oigan, qué mala impresión. La verdad, se sienten todas las vibraciones. Parece como si se pueda caer todo esto. Debo admitir que lo que voy a hacer ahora me da un poco de miedo. Las escaleras. Pero ahora sí, vamos a ir. Suelta la piña. No, yo no puedo creer que no se haya terminado la piña. Ay, mira, mira, mira qué alto está eso. Yo tengo que dejar la piña aquí. Tengo que dejar la piña aquí. Claro. Volver a por ti piña. Ay, Dios mío. Qué clase de altura. Eso parece de cartón, qué sé yo. Da miedo. Este ya es el punto más alto de este lugar, ¿no? Sí. No es triste la vida. No es triste la vida. 30 metros. Bueno, estamos a 30 metros. A ver, explico, ¿por qué digo que es triste? Porque como que el cubano no está acostumbrado a viajar. Y cuando viaja, eso es grande, ¿no? Pero por cualquier bobería. No es el caso. Pero por cualquier bobería se emociona. Lo digo por ejemplo, lo digo por mí. Sí, no, yo lo digo por experiencia. Porque cuando, por ejemplo, tú vas a otra provincia y tú ves un edificio al que son 20 plantas. Cuando fui a Santiago, brother, que yo entré a Santiago y yo vi, ¿sabes? Hay carteles y más colores. Hay algo como electrónico, qué sé yo, en un edificio, ¿sabes? Como una pantalla de un edificio. Sí, hay pantallas en Santiago y hay pantallas. Y yo me quedé, no, New York. Sí, entiende. Por cosas tan así, uno se queda asombrado. Y entonces, esa reacción que él tiene es la que nosotros hubiéramos tenido. Por eso nos identifican tanto sus videos, ¿sabes? Exacto. Para ustedes las cosas más básicas, lo más, ¿sabes? Normal, natural. Que ustedes están acostumbrados a verlo. Para nosotros es como que... Es como estar dentro de una película, porque tú nada más lo ves dentro de las películas. Ejemplo, mira. El papel sanitario que hay en sus tiendas, que hay de colores, de aromas. Uno se asombra por eso, ¿entiende? Por eso, ahí... Uno se asombra. Lo más mínimo. Por eso digo que es triste. Porque por cosas así, uno emocionarse. Oye, no es fácil. No es fácil. Continúa. Y ya me cambié y voy ahora a tirarme de allá. De eso que están viendo ahí. Vamos a ver. Vamos a irnos de ahí, ¿no? Bueno, ya agarré esto acá ya. Vamos, padre. Más nunca volví a recoger la pila. Miren, miren. Con lo torpe que yo soy, me voy por un hueco de eso. Super recomendado montar en una de estas atracciones, la verdad. Te da una adrenalina así. Lo recomiendo, loco. Loco. Dijo loco. Lo recomiendo, loco. Loco. Oye, muchachos. Dios mío, qué grande. A punto de lanzarme de ahí. ¿Lo dejan subirse con teléfono? ¿El teléfono se puede mojar? Ay, no, yo siento que yo... ¡Ay, mira qué bonita! No se acaba. Ay, papá, yo daría una vuelta de carnero en la cosa esa. Mira, mira, mira cómo se tiene. Pero ahí no tiene teléfono. ¿Y el teléfono? Lo tiene la otra persona. Bueno, mi gente, les recomiendo totalmente todo esto. Parezco yo a un niño chiquito. Imagínense, en Cuba no existe nada de eso. Y si existe, pues yo no lo conozco ni conozco su existencia. Pero bueno, eso no es el caso. Pues estoy aquí, estoy divirtiéndome, conociendo cosas nuevas. Y documentándoles para ustedes todo este lugar que está buenísimo, la verdad. Bueno, por uno de esos saldré ahora. Así como ese, muchacho. Vean, vean. Así como ese, muchacho. Vaya, grandísimo. Vamos a ver cómo nos va. Ay, me encanta cómo él habla, como si nosotros fuéramos un amigo. Ay, qué música tan relajante la que él pone. Impactante todo esto, mi gente. Este sí me impresionó porque hay un lugar donde se pone oscuro que casi no se ve nada. Bueno, ahí lo pudieron ver en el video que les hice. Y nada, impresionado con todo. Hora de almuerzo. Tecate. Tecate. No, va a faltar. No, es hindi. Ay, niño, estás abandonando la cristal. Ay, papita. ¿Qué es eso? ¿Hace cuánto yo no pruebo, papita? Hace dos días porque a Leticia le echaron en el almuerzo y yo le robé dos, pero... ¿En el almuerzo? Ah, en el almuerzo de ella personal, no. Bueno, mi gente, ya terminamos de almorzar. Entonces, ahora vamos a ir a un lugar que todavía no he visitado. O sea, un pedacito. Ya he visitado casi todo. Solo me falta un pedacito y es para donde voy ahora. Ahí está frío el agua. Hay muchas de las cosas que a mí me gusta de la piscina es que está siempre ahí sol, pero ahí no. Ahí hay como cuevitas que puede... ¿Y qué es eso para allá, Andy? No sé. Y lo curioso es que el agua está calientita, o sea, al tal tiempo no está frío. Yo a veces siento que él no me escucha. Sí. ¿Por qué estás muy miedo? Sí. ¿Hola? Hola, hola. Yo pensé que iba a ver algo que me encantaría. La cosita. La cosita es una borrachera, se da unas matas por ahí. Está dando vueltas ahí mismo en el lugar. ¿Qué relato? Nosotros formamos un colorido de la semilla. ¿Formas tú? Tú eres la que no da más de baile y tú te ríes. Bueno, mi gente, solo me faltan en este lugar las olas artificiales, como yo le llamaría. Así que vamos a probarlo ya. Ay, va a reírse. Oye, solo... ¿Quieres púscar? No, 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 yo le llamaré a algo para acá. Bueno, a veces se le llevé. Yo no podría hacer esa toma. ¿Qué pasa con la música? Yo también lo he hablado No, usted está comprobado Yo, a mí me quedé ¿Qué pasa con la música? El otro video que veamos es que nos presenta a la novia, así que... Pero yo no he dicho que me guste a él, yo he dicho que me gustan los videos de él Por favor, por favor, se los pido grandemente, vayan al canal de él, se llama Nesty WTF, supongo, ¿no? Nesty guión bajo WTF Eso no es WTF Creo que es WTF Bueno, Nesty WTF, vayan y suscríbanse, por favor, porque nosotros lo apoyamos, va por los 10 mil suscriptores, llegó hace poco Y queremos seguir apoyándolo En el comentario, hashtag Friantar Ah, sí, eso, para que veas O, 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 hashtag Keila y Adriana Dios Keila y Adriana Quien sabe Nesty WTF No, chica, siempre es bueno... Y nosotros, cuando llegamos a México, usted no va a estar en México, entonces, eso es lo que ella quiere Que llegue a las Europas Comer Pero bueno, en fin Eh... Te recomiendo que te pases por las secciones de allá abajo ¿Cuál es? Bueno, la de suscribirse, la de activar la campanita de notificaciones Y ya que estás por allá abajo también, pásate por la sección de los comentarios Déjanos tu opinión, tu sugerencia, tu crítica, tu crítica constructiva Y además, sugiéranos parques de diversiones, parques acuáticos Si has ido a este, si no has ido ¿Qué te pareció este? Si tienes trazado ir un día Bueno, en fin Coméntanos que vamos a estar ahí para ti Bueno, en fin, después de pasarte por todas las redes sociales de nosotros y la del canal Te recomiendo que nos veas todos los días Vamos a estar tratando de estar todas las tardes aquí Estrenándote videos nuevos Así que el video de hoy Y... ¡Chao, chao, chao!